Bueno, son las 8 de la mañana, 38 minutos. Vamos a hablar de un tema de mucha actualidad. Arrancó definitivamente, en serio, ese proyecto de, digamos, de construcción del distrito creativo del Bronx. Cuando digo que se arrancó, es que ya esto lo sabíamos y desde la toma del Bronx había un proyecto claro. Pero ahora se abre la posibilidad de que usted participe directamente en ese distrito creativo del Bronx. Mónica Ramírez es la directora de Bronx, Distrito Creativo. Conversemos Bogotá. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Y felicitaciones, porque yo sé que es un proyecto en el que viene trabajando mucho tiempo, con mucho empeño, con mucho entusiasmo, con un equipo además. Y empezamos ya a verlo florecer. Sí, se lleva más de un año estructurando y dándole forma a este proyecto, que ha sido un reto importante porque en Bogotá no existen los distritos creativos. De hecho, prácticamente en Colombia no existen. Mejor dicho, empecemos, ¿qué es un distrito creativo? Exactamente, ¿qué significa? Exactamente. Un distrito creativo es un espacio físico en el que, a través del carácter, del contenido, de lo que está pasando allí, que en este caso precisamente gira alrededor de la creatividad y de los temas culturales, se empieza a cambiar la dinámica de una zona generalmente deteriorada. Y los distritos creativos se han vuelto herramientas de renovación urbana con contenido alrededor del mundo, sobre todo en las ciudades europeas. Y es una práctica que tiene más o menos unos 10 años ya, y donde se han visto unos impactos muy importantes en unas zonas que cambian muy rápidamente, precisamente porque se llenan de gente joven, de gente creativa, de nuevos proyectos, y donde se resalta la creatividad de una ciudad de una manera muy concentrada en un espacio físico. De hecho, es una decisión particular urbanista del Estado, en este caso de la ciudad, que se compromete para que una zona específica tenga una industria creativa y atraiga a la ciudadanía y a todos los interesados, emprendedores y consumidores de las industrias creativas. Exactamente. Así como toda la decisión del mundo. Exactamente. Debe ser el corazón del talento y de la creatividad de Bogotá. Esa es la decisión que se ha tomado. ¿Son cuántos metros cuadrados? En total son 30 mil metros cuadrados, eso incluye espacio público, así que espacios ocupables son más o menos 22 mil para la creatividad. Es un proyecto grande, sí. Y la idea, Mónica, es que los emprendedores, las personas que tengan un taller de creatividad, ubiquen sus oficinas en este distrito creativo. Sí, es un espacio sobre todo muy pensado también para que los visitantes, no solo los ocupantes, puedan disfrutarlo, sino que sea un espacio de visita para el resto de la ciudadanía. Entonces la idea es que eso esté lleno de negocios y locales y talleres de emprendimientos creativos y proyectos creativos para que los bogotanos y los turistas puedan ir a visitar y a comprar cosas y a tener una experiencia durante un día o varios días. Claro, y lo que viene ahora es la posibilidad de que los emprendedores, los artistas y todos los relacionados con esta economía naranja, en las artes, en el diseño gráfico, en la industria editorial, ¿qué otras así podríamos decir? Sí, producción audiovisual, temas música, artes plásticas, teatro. Las que son sujetas de derechos de autor, podríamos decir, exactamente. Entonces, se hagan a un espacio en el distrito creativo. ¿Qué quiere decir se hagan? ¿Lo compren, lo alquilen, lo tengan prestado? ¿Por cuánto tiempo y cómo acceder a eso? Sí, exactamente lo que anunciamos el viernes pasado es esa convocatoria para que esa comunidad creativa y cultural bogotana haga sus manifestaciones de interés por espacios ahí. Espacio significa, esto es un bien de interés cultural, el lugar donde se desarrolla el proyecto del Bronx Distrito Creativo, por lo tanto, es de propiedad del distrito, los espacios serán alquilados, pero con unos esquemas muy, digamos, con un incentivo importante para esa comunidad, porque precisamente no es un proyecto, digamos, netamente comercial, lo que se busca es que ahí el contenido sea muy atractivo para quienes ocupen los espacios y también para los visitantes. Y vea que eso es muy interesante porque, sin duda, el emprendimiento es un camino duro que requiere mucho esfuerzo, que requiere además de un músculo financiero que cuando uno está arrancando, pues de pronto no lo tiene. Entonces, qué bueno que los precios sean precio amigo, digamos, que sea algo más bien para ayudar a fortalecer el emprendimiento y no que termine uno pagando unos arriendos costosísimos, como sí le podría pasar en el norte, por ejemplo. Exactamente. La intención detrás de este proyecto es fortalecer ese talento y esa creatividad que hay en Bogotá y en el país a través de realmente apoyar que estas empresas y emprendimientos puedan ocupar estos espacios. Viene ahora lo que estaba diciendo Isa, no lo había pensado. La ley de la oferta y demanda hace que estos espacios suban y suban y suban de precio y que entonces finalmente la gente emprendedora, la gente que tiene una industria cultural que no ha tenido mucho acceso al mercado y no tiene mucho dinero no puede acceder a ellos. ¿El distrito va a evitar esto? El distrito lo va a evitar. Este proyecto busca precisamente ser una herramienta de fomento y de fortalecimiento a esas industrias. En este momento estamos en la estructuración de ese esquema financiero, de ese modelo a través del cual los emprendimientos... No es un grupo de teatro que estamos empezando o somos estudiados, llevamos un tiempo pero pues el teatro no nos da tanto dinero como para pagar no sé cuántos millones por un alquiler. Sí, claramente no es un esquema, digamos, comercial donde se paga un valor de metro cuadrado comercial, es un esquema que busca apoyar a las industrias, todavía no tenemos esos valores porque el proyecto se está terminando de estructurar incluso desde lo financiero de cuánto va a valer el espacio, pero sí, definitivamente es un proyecto que busca ser un fomento para estos sectores. ¿Cuál va a ser la renovación de esos títulos que me permiten a mí acceder a un espacio de estos? Porque, por ejemplo, yo quiero tener, pues no tengo la empresa constituida, ya me perdí la oportunidad. Sí, me imagino que toca ser formal, no toca, o sea, cuéntanos cuáles son los requisitos para poder hacer parte de este distrito. De hecho, una de las cosas que hemos estudiado, llevamos estudiando durante todo este tiempo que se ha venido estructurando el proyecto, es que muchos de estos emprendedores de las industrias creativas no tienen empresas formalmente constituidas, participan en ferias que son temporales, entonces ese no es necesariamente un requisito, lo que sí es un requisito es que sean productos hechos en Colombia por mentes, digamos, por talentos que estén acá, no necesitan ser bogotanos, pues, obviamente, pero necesitan vivir acá y tener su emprendimiento acá, y lo que importa... O sea, no es para comercializadores, es para productores, así sea el servicio. Productores, y obviamente la idea es que lo vendan, para que quien visite ese espacio pueda entender los productos y las cadenas de valor de las industrias creativas, pero aquí estamos hablando de diseñadores de moda, de diseñadores de joyas y bisutería, de diseñadores de zapatos, pero no queremos almacenes de cadena, no queremos lo que un bogotano pueda encontrar en cualquier centro comercial. Sí, o alguien que traiga cosas de Estados Unidos y las venda. O de China, o de China, exactamente, queremos productos pensados, desarrollados, hechos con manufactura colombiana, así tengan insumos importados, etc., pero realmente producto de la creatividad local, esa es la premisa del proyecto. ¿Y va a haber espacio, por ejemplo, para todo el talento digital, para software, desarrolladores y todo este talento que es tan importante? También está pensado, tenemos un universo amplio de industrias y segmentos de ese sector creativo, y precisamente el llamado para las expresiones de interés es para entender esa torta, cómo está repartida, cuáles serían los distintos usos y aplicaciones de los emprendimientos que quisieran estar ahí para ver cómo distribuirmos los espacios, qué requerimientos hay en términos de la obra que hay que hacer. Porque hay un espacio más grande, yo no necesito un espacio grande, porque yo vendo unas cosas que tengo, necesito un espacio más grande, necesito unos vestidos, pero yo sí necesito un espacio grande porque tengo, no sé, un grupo artístico de danza contemporánea, que son 50 personas y necesito un espacio grande. Son distintos, ¿no? Son totalmente distintos y ese es precisamente este llamado que estamos haciendo para entender cuáles son esos requerimientos, porque tenemos 22 mil metros cuadrados para repartir de alguna manera, para asignar espacios, y queremos saber si se necesitan espacios de mil metros cuadrados o muchos espacios de 20 o 50. Tenemos dos pedazos de infraestructura importantes, uno que es un edificio, que es un bien de interés cultural, donde hoy funciona el batallón de reclutamiento del ejército, que es un edificio patrimonial y por lo tanto es un poco menos flexible en términos de cómo se dividen las áreas, porque los muros no se pueden tocar, estructuralmente no se puede tocar. ¿Ya está diligenciado para la compra? Casi, casi listo. Faltan los detalles jurídicos que siempre son demorados, pero eso ya está asegurado. Y va a haber una infraestructura nueva que se va a construir en la zona donde estaban los predios del antiguo Bronx, que es así, como es una construcción nueva, es bastante más versátil y más flexible, entonces el interés de conocer ahora las necesidades de espacio de esta comunidad creativa también nos va a ayudar mucho a determinar en términos arquitectónicos... O sea, va a ser diseñado a la medida de las necesidades del talento y de la creatividad. Definitivamente sí se va a tener en cuenta esas necesidades. ¿Cuándo empieza la primera piedra? ¿Cuándo la vemos? La primera piedra la estamos apuntando a septiembre, octubre del próximo año. ¿Del próximo año? Sí. Durante todo este tiempo está la estructuración, las licitaciones que se tienen que hacer para que este sea un proceso, pues obviamente, transparente y público. ¿Y cuánto tiempo calculan que se demora la construcción de 22 mil metros cuadrados más los otros 8 mil de espacio público? Pues la gran ventaja que tenemos es que hay un edificio que ya existe y simplemente requiere unas adecuaciones. Entonces, eso es mucho menos demorado, aunque es un edificio, como les digo, patrimonial que requiere mucho cuidado en su adecuación y en el manejo que se le da, pero parte de la infraestructura ya está... 15 mil metros cuadrados ya existen. Entonces, es simplemente adecuarlos. Ojalá diciembre del 2020 estemos arrancando con este proyecto. Es maravilloso que le va a cambiar eso, el dinamismo a la ciudad, sin duda alguna. Mónica, las personas, los empresarios, los creativos, los emprendedores que quieran tener información, que quieran postularse, ¿qué deben hacer? El proceso es muy sencillo. Tenemos el Bronx Distrito Creativo, tiene una página web que es www.bronxdistritocreativo.com y allí las personas interesadas van a encontrar dos rutas para postularse. Una es descargando un formulario en PDF, llenándolo a mano o en el computador y enviándolo por correo al correo que está ahí escrito. O la otra es directamente dando clic donde dice, yo quiero un espacio aquí y el formulario se puede llenar online. Bueno, básicamente se pide información sobre cuál es el tipo de proyecto, cuál es el emprendimiento, el producto de ese emprendimiento y la necesidad de espacio, cuántos metros cuadrados, si tiene algunos requisitos especiales, por ejemplo, el sector gastronómico, la culinaria. Vamos a tener allá restaurantes, bares. Restaurantes, bares, cafés, cabas de vino, cervecerías artesanales. La idea es que esto sea donde se pueda realmente mostrar cuál es todo ese proceso, esa cadena de valor de esas industrias creativas y que el usuario final no solo consuma el producto terminado, sino vea. Viva una experiencia. Cómo se hace, viva una experiencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de los restaurantes o los cafés, pues esos establecimientos tienen unos requisitos especiales de, no sé, punto de agua, acometida de gas, todo eso está en el formulario para poder decir, yo necesito que mi local tenga o mi espacio tenga esto y eso nuevamente serán insumos que nos permitan a nosotros tomar decisiones con respecto a las adecuaciones de los espacios y a las necesidades en general del proyecto. ¿Hasta cuándo hay tiempo para llenar ese formulario? Hay que apurarse porque el primer envión de esta convocatoria va hasta el 31 de diciembre, con eso hacemos una primera medición por demanda del espacio y dependiendo de cuánto esté, haríamos una siguiente apertura de convocatoria el próximo año. Pero si se llenan los espacios ya, pues nos toca primero hacer la evaluación de eso. Pero habrá un momento, y eso, trato de preguntarlo, en que se renuevan esos espacios. Vuelvo y le digo porque es posible que yo no esté preparado para hacerlo en esta convocatoria, pero mi interés era ese y yo no le puedo decir a la próxima generación ya. O lo contrario, que yo ahorita diga, listo, me postulo, y después resultó que no tenía el dinero, abrió otro local en otro lado, cualquier cosa. O no pasé y no estaba lo suficientemente preparado. También. Eso es una muy buena pregunta. Estos, como son expresiones de interés, no son contratos, no son vinculantes, es literalmente una forma en que estamos evaluando ese interés y eso no genera, digamos, ningún vínculo contractual, ni una exigencia por parte de quien se presente, ni obviamente por parte del distrito, en este caso, de garantizar que esos espacios existen. Habrá un comité de curaduría que efectivamente evalúe las propuestas y que determine cuáles son realmente emprendimientos creativos, cuáles no son productos importados. O sea, es posible que llegue un momento en que le diga, usted no está teniendo un procedimiento creativo de acuerdo con los estándares que le hayamos planteado y por lo tanto requerimos su local porque hay otra persona que se los quiere. Pues en este momento no se están dando locales, pero sí, digamos, todo el mundo está entrando, quien manifieste su interés está entrando como en una lista de espera, digamos, en este momento. Y cuando se hagan todas las evaluaciones y se determine cuál es la disponibilidad de espacios y si la demanda excedió esa necesidad, pues obviamente habrá que tomar unas decisiones con respecto a qué sí puede estar y qué no, que esperemos que sea el caso. Realmente esperemos que podamos darnos el lujo como ciudad de escoger los emprendimientos más creativos y más originales para que estén ahí. Sí, esta ciudad está llena, llena de gente talentosísima y de proyectos súper creativos y lo que queremos es que en este Bronx Distrito Creativo, sobre todo en el primer envión, que estén los pioneros de la creatividad. ¿Tiene alguna obligación económica? ¿Yo tengo que dar un canon de arrendamiento? Por el momento, por el momento ninguno. Esas decisiones se estarán tomando, digamos, a lo largo de los próximos 6, 8 meses mientras se termina estructurar el proyecto y cuando ya tengamos esas cifras claras o esas condiciones claras más bien a quienes manifestaron su interés, vamos a estarles comunicando, bueno, las condiciones son estas, siguen interesados, si les sirve así, ¿no? Nuevamente, siendo muy enfática en que este es un proyecto que la ciudad busca promover y fomentar y fortalecer a sus industrias creativas. No, digamos, estos emprendedores que se postulen ahora no deben estar nerviosos pensando que se les va a cobrar un arriendo como lo que pagarían en un centro comercial o en unas oficinas comerciales porque ese no es el espíritu del proyecto realmente para que esto se convierta en un distrito creativo y empiece a cambiar la dinámica de la zona y del centro de Bogotá y de este antiguo Bronx que tanto requiere un cambio así de importante. Realmente lo que queremos es darle la oportunidad a la mayor cantidad de creativos bogotanos que no puedan tener oportunidades además en otros espacios, que difícilmente puedan acceder a un local en un centro comercial o a unas oficinas. Sí, porque si no, ese es el sentido. Exactamente, esa es la esencia del proyecto y así está concebido. ¿Ya se sabe algún arquitecto, algún proyecto, alguna maqueta, algunas de la construcción de estos edificios? Tenemos unas primeras propuestas arquitectónicas que por el momento son más lineamientos de diseño porque esto saldrá a una licitación pública obviamente y la idea es, pues esto es un entorno patrimonial entonces ser muy respetuoso con ese contexto urbanístico de un entorno patrimonial y que además, que dialogue, que complemente como uno ve en ciudades europeas donde los edificios antiguos y que son monumentos nacionales se complementan muy bien con infraestructura más moderna y eso pues va a ser realmente, se va a volver un ícono también en términos arquitectónicos para Bogotá. No nos vayan a poner un George Cumpidú. Bueno, muchas gracias Mónica Ramírez directora del Bronze Creativo Bienvenida siempre Y este va a ser la primera de muchas conversaciones porque ese proyecto sí que nos conmueve aquí el corazón en Despierta Bogotá. Así es. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy los invitamos a que sigan